La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ZUNDE, ordenó la venta controlada de 18.000 kilos de pescados incautados en el mercado de coche en la Gran Caracas. La superintendente William Contreras indicó que durante una inspección realizada este jueves en el mercado capitalino, se detectó que de las 18 toneladas de diferentes especies sin documentación de origen ni facturas iban a ser vendidas con precios especulativos. Como medida inmediata, se efectuó la retención de 18 vehículos donde se transportaban las especies marinas. Se prevé que para este jueves se efectúe en distintas parroquias de Caracas la venta supervisada con la presencia de los funcionarios de la ZUNDE. Para ampliar esta y otra información, ingresa a www.noticias24.com y nuestras redes sociales arroba noticias24. Quien reportó para ustedes, Valeria Fernández. Clasificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros.